Un niño que, como les contábamos, había pasado o ha pasado cinco años fuera del colegio por un cáncer y, claro, ahora está más retrasado que sus compañeros. ¿Y qué pasa? Que sus padres habían pedido que repitiese este año para coger el ritmo. ¿Y qué pasaba? Pues claro que es inmaculada porque, además, todos sabemos que para los niños es importantísimo jugar y tener tiempo. Ahora os vamos a explicar por qué, pero nos estabas diciendo en carne que los primeros años de tu hijo, pues, en cuanto a educación, fueron muy complicados, claro. Es complicadísimo. Es que no podía ir al colegio. Los niños tienen las defensas bajas, no pueden acudir al colegio con normalidad y empezó con nueve años el colegio. Entonces es muy difícil que mi hijo ahora mismo tenga la capacidad de cualquier otro niño. Para que él estuviera al mismo ritmo durante estos últimos años, que él ya se ha recuperado y puede venir al colegio, ¿le habéis tenido que preparar una auténtica maratón de clases particulares? En fin, ¿habéis hecho todo lo posible para que él alcance lo antes posible a sus compañeros? Sí, Ángel, aparte de venir al colegio, en el colegio le pusieron dos horas extras todas las semanas de refuerzo y yo en casa tenía cuatro horas más de refuerzo de inglés, mate, lengua, science... O sea, era un poco no tener tiempo de nada, de ser niño. Como estamos contando, pues como no se puede repetir primaria en dos ocasiones, pues Ángel ayer empezó quinto, pero hoy la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, estudiando el caso de Ángel, y todos creemos que con muy buen criterio, ha decidido que mañana empieza cuarto. Mañana empieza cuarto. Mañana hemos conseguido que repita, pero que no quede en Ángel. No queremos que quede en Ángel, queremos seguir recogiendo firmas. Estoy recogiendo firmas en change.org y vosotros creéis que este tipo de casos que se deberían estudiar de una forma un poco más particular para ver las necesidades de los niños en cada ocasión. Yo creo que es más individual. O sea, tenemos orientadores en los colegios que se dedican a hablar con los niños, a saber las capacidades de cada niño, y creo que les deberían de escuchar un poquito más a los orientadores. Bueno, pues como veis, muy buenas noticias. No tenemos más tiempo, pero han venido algunos papis también a apoyar. Es una buena noticia y hoy Ángel, os tengo que contar compañeros, que lo está celebrando por jugando al fútbol, porque claro, no va a tener tantas clases particulares. Va a poder disfrutar de una infancia que se ha perdido durante unos años, pero que afortunadamente está recuperando con muchas ganas, con mucha energía y como tiene que hacer un niño de 11 años. Bueno, y yo creo que nosotros hemos llamado a la Consejería de Educación y ha sido inmediato el pensarlo y el meditar esto y darles la solución. Así que desde aquí se lo tenemos que agradecer. Son casos especiales que hay que tratar, como dice la madre, de forma especial.